Música Déjame volar como nube en el cielo Déjame soñar como niño en tus brazos No hay mejor lugar que estar en tu regazo Hoy quiero que tomes lo malo que ya me ha dañado Yo quiero olvidar, dejar lo malo atrás Dejar lo malo atrás Contigo cantar, amar, me vas a abrazar Yo quiero olvidar, dejar lo malo atrás Dejar lo malo atrás Contigo cantar, amar, me vas a abrazar Sé que te abrazarás Contigo Contigo mi Dios Yo quiero estar contigo Poder soñar contigo Que cuando esté perdido me encuentre yo contigo Necesito de ti para poder vivir en este mundo Que no tiene sentido si no fuera por ti Dios Si no fueras mi agua en el desierto Yo hace rato Hace rato anduviera muerto Por cierto Tú eres mi camino a seguir Pero Llévame otra vez Quiero correr contigo sobre las olas del mar Que son las que vienen y van Pero tu amor se quedará conmigo por siempre Yo quiero olvidar Yo quiero olvidar, dejar lo malo atrás Contigo cantar, amar, me vas a abrazar Yo quiero olvidar, dejar lo malo atrás Contigo cantar, 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 cantar Contigo cantar, amar, me vas a abrazar Eres tú el sol radiante que alumbra mi vivir Eres esa melodía que no puedo describir Lejos de ti no soy eficiente Conocerte no fue un accidente Y pasarán muchos por mi caminar Diciendo que no es cierto, que tú no eres real Pero yo sé, yo sé Que tú eres fiel, eres fiel Y solo reza Amarte tanto en todo tiempo Eres mi sustento Nada me faltará Amarte tanto en todo tiempo Eres mi sustento En ti nada me faltará Yo quiero olvidar, dejar lo malo atrás Dejar lo malo atrás Contigo cantar, amar, me vas a abrazar Sé que me abrazará Sé que me abrazará Contigo Contigo mi Dios Jeyda, Jey Khalil, junto a Esencia Eliel Mozart, Jeyda, Jey Khalil, Esencia en la casa Report Music, Esencia